Ayer nos manifestamos porque nos pusieron los discos de estacionamiento, de no estacionarse, y pues la verdad tuvo una afectación muy importante en los comercios del Boulevard Mariano Escobedo. ¿Cuál fue la afectación? En cuestión de los clientes, prácticamente no teníamos clientes porque no había en donde estacionarse, porque fue en ambas aceras. Entonces, de por sí somos muchos comercios y no es suficiente. Entonces, nadie nos avisó, nadie nos dijo nada. De un día para otro nos pusieron los discos, entonces sí fue como un caos para nosotros. ¿Cuándo les pusieron los discos? El lunes, el lunes a las 7 de la mañana. ¿Han puesto multas? De hecho sí, ya han multado a varias personas, por eso los clientes no se acercan con nosotros. Yo tengo dos lugares de estacionamiento, pero nos manifestamos en solidaridad de todos porque somos muchos locatarios aquí. Entonces, aquí ya es un boulevard de comercio, al igual que familias que tienen familiares discapacitadas y todo eso. Entonces, a ellos también los afectaron porque tampoco los dejaban estacionar. A pesar de que tienen las prioridades con señalamiento y todo. Entonces, por eso nos manifestamos, porque no nos dijeron nada y no nos dejaban estacionar. Vino para poder dialogarlo. Hoy, de hecho, tuvimos una respuesta muy favorable y pues quedamos en común acuerdo. Ya se pusieron horarios, nos limitaron un poco, pero al fin y al cabo nos dejan trabajar. ¿Qué horarios les dieron? Nos dieron en la mañana de 7 a 9 y media para no estacionarse, de 1 y media a 3 de la tarde y de 6 y media a 8 de la noche. Entonces, tentativamente, vamos a aprobar esta semana y el próximo viernes vamos a ya liberar el convenio. Si quedan esos horarios o hay alguna modificación. Lo que nos motivó a hacer la manifestación fue que se colocaron discos de no estacionarse, lo cual afectaba a la zona. En el sentido que casi todos los negocios no tienen área de estacionamiento. A raíz de eso, hicimos la manifestación presentando nosotros nuestros argumentos, el por qué era necesario que nos permitieran el estacionamiento. Tuvimos una reacción muy positiva de parte de la presidencia, porque la verdad, inmediatamente vino el director de tránsito. Estuvimos dialogando con él. Llegamos a un acuerdo coordinándonos en horas pico, para no afectar también a las demás personas en cuanto al tráfico, que fuera más ágil. Y llegamos a un acuerdo de establecer horarios específicos, tanto para estacionarse como horas de no estacionarse. Lo que pretendemos es que los negocios no se mueran. Como López Mateos, que dejaron de estacionarse. Ahí está es tierra de nadie, está abandonado. Hay una inseguridad terrible.